A ver, ¿qué dice usted? Mira, Basicalupe, yo te voy a explicar una cosa. El problema es que están llenos. No, lo leo yo. Basicalupe, lo lee. Procedimiento de reemplazo constitucional artículo 211. Procedimiento de reemplazo que han dado constitucional. Para reemplazar la constitución debe ser solicitado por el presidente con acuerdo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, una comisión técnica, está en Cremilla, elaborará un anteproyecto y enviado al Congreso. Requiere aprobación de dos congresos consecutivos de ambas cámaras por dos tercios. Se realizará un plebiscito nacional para que se pronuncie sobre la propuesta constitucional. ¿Sabes lo que estás confundiendo? No me hable así como si no para decirme... Yo te voy a explicar lo que... Es que sabes lo que vas a hacer para que entiendas, porque de verdad... No, no, para que se entienda. Tú eres un muy buen psicólogo, pero como abogado no. Yo te voy a explicar una cosa. Lo que tú estás hablando... Sería es opoético. Te escuché. ¿Me puedes terminar de escuchar? Es que este es un tema jurídico. Entonces, usted está enredado entre el reemplazo de un artículo de la constitución, que tiene otro mecanismo, el que usted acaba de leer, del reemplazo total de la constitución. De otro mecanismo para reemplazar completamente el texto que se va a crear. Entonces, usted no está diciendo... ¿Se entendió o no? ¿Se entendió? Porque ahí está la diferencia. Entonces, solamente un tema respecto a lo que dijo Valeria. Valeria me cita aquí el artículo de la protección del medio ambiente de la constitución del 80. Uno de los artículos más modernos que introdujo la constitución en 1980. Fue el primero en el mundo en hacerlo. Se protegió además con el recurso de protección. Este texto, que yo no voy a defender, pero tiene cosas que hay que reconocer. ¿Sabes por qué, Valeria? Porque hay que ser honesto en la discusión pública. Léalo. Hay que ser honesto. Valeria, estoy cómodo. Valeria, uno le oído. Hoy día tenemos un... Mire, gente, acá que me está mirando. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Te pregunto, ¿cómo ha funcionado el medio ambiente en Chile? Pero eso es culpa de la elección. No, no, no. Pero eso no es culpa de la elección. Suena muy bonito. Hoy, si está el medio ambiente acá, suena muy bonito. Incluso culpa de la elección, Valeria, cuesta vida. La senadora, senadora. ¿Sabes lo que se dice? Con esta discusión... Pero, por favor, Valeria. ¿Qué tiene que ver con la discusión? Con esta... La senadora, usted va acá. La senadora y ojane. Tranquilos, chiquillos. Yo creo que con esta... Mútenme acá, mútenme acá. Con esta discusión y leyendo artículos, vamos a matar la Constitución. Nadie va a querer ir a votar porque la cuestión es muy reforma. Pero obligatorio. ¿Usted decía lo que era anterior? No, porque la gente... Uno lee un artículo, el otro lee el otro. Ah, si aquí... No, si la Valeria está defendiendo la de Pinochet. Está clarito. Mira, si no es un problema de artículos. Es un problema de... ¿Qué es lo que tiene que ir dentro de la Constitución? ¿Por qué tiene que tener tanta cosa? Ah, ahora no le gusta la maximalista. Antes tenía como 400 no es de artículo. ¿Pero por qué sigue con el antes? Bueno, pero por favor... Ale, parte. Paulina, es que tú tuviste eso. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cuándo vamos aquí con la función, senadora? ¿Para qué seguimos? No, ¿para qué seguimos? Porque la historia es importante. La parte que te pide a la Paulina. La parte que te pide a la memoria es de algunas partes. No, porque mira, podemos ir al año 1810 también. Ah, y rechutraernos la historia y hablar de todas las constituciones, la historia constitucional, la constitución moralista. Y vamos. No, no es el punto. No es el punto. Ah, yo creo que de verdad... ¿Hay ánimo o no hay ánimo de aprobar una nueva constitución? Esa es la pregunta. Yo creo que esa pregunta... Nada más... No hemos gastado 36 mil millones de pesos en el anterior proceso. No sé cuántos miles de millones llevamos acá. Les quiero contar algo. Codelco acaba de bajar en la clasificación de riesgo en monstruo. Ayer cayó. ¿Esto qué significa? Una deuda de crédito en monstruo. Una deuda de 38 mil millones. De dólares. De dólares, senadora. Y vamos a seguir organizándonos en esta discusión totalmente bizantina sobre este punto. Valeria nos recordaba en el artículo 8... ¿Y qué tiene que ver el poder con la constitución? No entendí. Valeria nos recordaba, senadora, en el artículo 8. No entendí eso. Mire, un artículo redactado por la comisión Ortúzar, la constitución de Pinochet. Están defendiendo la constitución de Pinochet. Y aquí, bizantinamente, entonces te lo juegas en pelota. No entiende nada. Nos estamos perdiendo el tiempo en una discusión bizantina. No tiene ningún sentido. 36 mil millones votamos. ¿Votamos? ¿Votamos? ¿Votamos bien ayer? A ver. Da uno y Johannes. Da uno breve, por favor. Sí, igual, hace rato que no hablaba, pero mira, es que yo creo que evidentemente aquí nadie sabe para qué trabaja y realmente es como la cueca en pelota esto. Porque tenemos ahora al gobierno que defiende el proyecto borrador de la comisión experta, que es más o menos una reedición de la constitución de Lagos Pinochet. Entonces, es una continuidad de ese régimen y se decía en una izquierda transformadora. Después tenemos a Gabriel Alenparte, que es de los demócratas, siendo el mejor vocero de la constitución de la constitución de los republicanos. Lo tenemos aquí y de hecho Johannes Kaiser no ha tenido que decir nada porque Gabriel Alenparte defiende muy bien ese proyecto constitucional que pinta como ultra progresista la constitución del siglo XXI. Cuando, entre otras cosas, abre la puerta para que se libere a los patitos de Punta Verde y ratifica el negocio de las necesidades privadas de los grandes empresarios con las necesidades más básicas de la población como es la salud o el tema de las pensiones. Entonces, yo creo que lo importante aquí es tener claro que no caigamos en el chantaje, porque la derecha hace un chantaje doble que además es contradictorio en sí mismo. Porque te dicen, primero, el que se ubica en contra de este proceso constitucional, entonces ratifica la constitución de Lagos Pinochet. Eso ni siquiera estaba en la reforma constitucional del acuerdo por Chile, así que no sé dónde lo sacaron. Y en segundo lugar, dice, hay que votar a favor porque, o si no, la izquierda va a querer continuar con un proceso constitucional. Y entonces ese argumento es totalmente contradictorio con el argumento que daba en un comienzo. Entonces no hay que caer en ese chantaje y hay que ser claro en un punto, porque yo creo que esa es la expresión de la crisis política y de la miopía de los sectores de los que están sentados acá adelante. Porque ellos creen que el cuestionamiento profundo a los 30 años, a la constitución de Lagos Pinochet y en un largo etcétera, se va a acabar porque firmen un acuerdo. Por un plebiscito. No, si esa cuestión va a seguir sobre la mesa, esa cuestión va a seguir sobre la mesa, mientras siguen habiendo apensiones de hambre, mientras la educación pública se caiga a pedazos. Y ustedes sigan dándose cachetadas de payaso porque es la crisis de la política tradicional que es totalmente ajena a las necesidades populares y a la realidad popular de todo este país. Entonces dale, sigan pegándose cachetadas de payaso. A ver, mira, esa es la única respuesta que tienen. Es que están mutificando, es que están mutificando, es que están mutificando. Es que están mutificando, es que están mutificando. Ya, 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 ya. Muteau, muteau, muteau. Están muteados, están muteados. Están muteados. Están muteados todos. Muchachos están muteados. Ya, alabado sea el señor. 2 puntos a propósito yo no tengo ningún problema con mi cruz y no creo que ningún cristiano en Chile lo tenga o lo asocie al fascismo primer punto, segundo punto respecto de la edad de las constituciones las constituciones normalmente lo que hacen son proteger derechos que son mucho más antiguos de hecho son derechos permanentes de los ciudadanos respecto del poder la constitución más antigua aún vigente tiene en este momento 800 años que es la constitución de Inglaterra, la constitución de los Estados Unidos sigue vigente y tiene 300 300 y tantos años entonces aquí el tema no es la edad de las constituciones, el tema al final es que derechos y como los protegemos ahora yo soy un partidario de una constitución que recoge todo tipo de temas y los mete yo no, personalmente no creo por ejemplo que algunos temas que se han metido en este texto constitucional a mi personalmente ideológicamente no me gustan para nada pero para nada entonces cuando aquí se plantea el cambio climático a ti no me gusta por ejemplo por ejemplo si tú te colocas si tú te colocas entonces y si esto hubiese sido una constitución realmente no, es que es de republicano yo les puedo asegurar una cosa el texto sería muy distinto muy distinto el cambio climático no estaría ese sería un punto pero otro punto sería por ejemplo que nosotros le habríamos puesto un tope de gasto al Estado le habríamos puesto mucha más restricción al endeudamiento fiscal habríamos hecho una serie de cuestiones que probablemente hubiesen creado tantas instituciones que la verdad es que lo que tratan de hacer es tirar el elástico hasta el punto en que se corta ¿por qué? porque tampoco podemos puede la senadora o puede la izquierda de buena fe pedir que nosotros vayamos y aceptemos su modelo de sociedad como en la base de la constitución que se está escribiendo en este momento porque no es la no es la base o sea porque la mayoría del pueblo chileno ya lo rechazó y otro punto porque aquí siempre dicen que el republicano está escribiendo esto republicano tiene iniciativa pero al final la decisión porque tenemos dos quintos para escribir se necesitan tres quintos tres quintos ¿ya? ese último quinto para escribir tiene que entregarlo Chile Vamos y Chile Vamos también negocia también con la centro izquierda y usted tiene que reconocerlo entonces seamos una vez seamos una vez dejemos de lado aquí los intereses electoralistas y pensemos señor Totoro escuche usted una vez dejemos de lado los intereses electoralistas y reconozcamos de una vez por todas que si aquí se ha cedido se ha cedido de todos lados y especialmente de aquel lado que tenía más fuerza hipotéticamente desde el punto de vista electoral y que pudo haber hecho las cosas muy distinto se los puedo asegurar porque yo lo intenté porque yo intenté llevar a que mi partido fuese una posición muchísimo más dura entonces senadora tengan tengan cuanto menos respecto respecto de la gente de la gente en el partido republicano que ha apostado por una solución de consenso por una solución más transversal tengan por lo menos el respeto de reconocerles que aunque yo crea que en algunos puntos están equivocados pero de reconocerles que han hecho un tremendo esfuerzo y también un sacrificio político en esta materia gracias a la ficción a la ficción de la ficción